¿Qué piensas que ni Rajoy ni Rubalcaba lo están haciendo bien? No, porque menos en algún momento concreto, como hoy, que ha hecho una especie de entrevista en Twitter Rubalcaba, todo el mundo sabe que no son ellos los que manejan su Twitter. Bueno, pues yo no digo que tenga que hacer 50 o 60 tweets al día, como hago yo, pero podría hacer 8 o 10, ¿no? Eso lo hice yo, porque ayer de madrugada, me acosté tarde, a la una y media, salí de la redacción, le mandé un tweet diciendo me gustaría entrevistarte mañana en Sevilla, y esta mañana no eran las 8 de la mañana, sí, y aquí estamos, ¿no? Pues claro. ¿Eso cómo se puede aplicar en política en campaña electoral? ¿Cómo lo ves, Pedro? Bueno, yo es que creo que el día que un político se acerque de verdad a los votantes, pues contestándoles con normalidad y tratándoles con humanidad a las personas que se dirijan a ellos, pues eso tiene un efecto multiplicador, ya sabemos que la clave de las redes sociales es la viralidad, ¿no? Y yo veo que todavía están comportándose a la vieja usanza mirando a los electores, pues desde arriba, ¿no? Y no atreviéndose a mezclarse con ellos en una conversación real. Claro. ¿Y qué tiene de pérdida la intermediación o el monopolio de los medios respecto al poder del usuario y entremezclado en este momento actual con la campaña? ¿Cómo podemos prescribir o seguir intermediando los medios, los stream media? Bueno, yo creo que los medios de referencia vamos a seguir desempeñando esa labor, pero haciéndolo de otra manera. El público se ha subido al escenario y hay vez que pretenda bajarlo, ¿no? Es decir, los lectores quieren participar en el proceso de elaboración de su periódico. Y el papel de los medios que disponemos de redacciones extensas y cualificadas sigue siendo imprescindible para la cobertura de la información. Lo que pasa es que la labor de los periodistas profesionales tiene que estar en constante interrelación con los inputs que reciban de los lectores. Tiene que haber ahí una complementariedad y hay que seguir desarrollando las herramientas de la conversación. ¿Y cómo somos capaces de crear valor desde el medio para seguir siendo independientes y poder ser, no sé, débiles con los débiles, fuertes con los fuertes? ¿Cómo podemos enfrentarnos al poder? Es imprescindible obtener ingresos por contenidos a través de los soportes electrónicos porque sólo los ingresos por publicidad no van a poder compensar las pérdidas de ingresos de los soportes tradicionales. Y yo creo que hay un camino que es el que estamos abriendo distintos medios con los kioscos digitales. En España hay ya un periódico que este año, 2011, va a vender más ejemplares que en 2010. No sé si hay algún otro, algún periódico pequeño, pero de los grandes diarios nacionales hay uno y sólo uno, y es expansión. ¿Por qué? Porque ha perdido como 2.000 ejemplares en el kiosco, más o menos lo que venía perdiendo, año con otro desde que empezó la crisis, y sin embargo ha ganado en este año casi 5.000 ejemplares en orden. Al final, igual de ejemplares es el que distribuyes por un procedimiento tradicional a través de un medio electrónico. Ese es el camino para que podamos seguir financiando un despliegue informativo, cuantitativo y cualitativo que permita que los medios sigamos cumpliendo nuestra función social y nuestro papel de watchdogs, de vigilantes de la democracia. Dos últimas preguntas, si me lo permiten. Se enfrenta a 1.500 blogueros, tuiteros, facebookeros, no tengo muy en qué, frikis, jigs, en menos de media hora. ¿Tiene usted media hora para hablarles de un periodista en Twitterland? Bueno, la verdad es que me da mucho respeto esta audiencia, porque es muy diferente del público, las audiencias del tipo de público al que yo normalmente me dirijo. Bueno, me ha asisteado además que los primeros compases de este evento dicen que estamos poniendo a cargo al periodismo tradicional. Bueno, pues no sé si tendré que ir con un casco. Bueno, no creo que no sea necesario. Si necesita ayuda, yo estoy con usted. Que llevo 24 años en el papel y tuiteando y lo que sea. La última, creo que no necesitará ayuda. La última pregunta es bastante sencilla. Tengo un hijo que quiere ser periodista. ¿Qué le decimos? Pues que si los de la actual generación hacemos lo que tenemos que hacer, y yo creo que el camino empieza a estar muy claro, pues las oportunidades para los pobres van a ser inmensas. Yo peleo por desarrollar este concepto, gira en torno a Orbit, pensando en el presente, pero sobre todo en los periodistas del futuro. Si los periódicos somos capaces de seguir desarrollando nuestra actividad a través de los nuevos soportes, viviremos pronto una nueva edad de oro de los periódicos. ¡Gracias!